¡Hola! Soy Alejandro y ser bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal Aprender Cada Día. En este vídeo vamos a aprender a hacer un injerto de tuberías de diferente diámetro. Está a 90 grados el tubo que injerta respecto del injertado, pero está desplazado en el eje. Como veis aquí, el costado del tubo que injerta va con el costado del tubo injertado. Hay una distancia entre ambos ejes, es decir, entre el eje del tubo que injerta y el injertado de 20 milímetros. El diámetro de la tubería que injerta es de 60 milímetros. El diámetro de la tubería a la que vamos a injertar es de 100 milímetros. Y el espesor es de 1 milímetro. Aquí le he dado 120 milímetros, aunque es la medida menos importante porque nosotros podemos dar la que queramos sin variar nada el proceso. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando necesitamos hacer este trabajo o este desarrollo, es realizar por lo menos estas dos vistas. Ahora que nosotros ya tenemos realizada la representación de la tubería, tanto en el alzado como en el perfil, nosotros nos tenemos que asegurar, sobre todo cuando estamos empezando, de que no nos vaya a venir ninguna línea diferente de las que tenemos yo he partido de esta figura y he ido trayendo las medidas hacia la derecha, ¿vale? Y como veis, hasta donde coincide, ¿no? Hay que asegurarse de que no nos tengamos, por ejemplo, la altura de esta tubería o de este injerto aquí y que aquí no nos venga aquí abajo, por ejemplo, ¿no? Son errores muy simples, muy básicos y no nos deben pasar. Debemos asegurarnos de que nos coinciden estas alturas, las de una vista con las de la otra. Si este tubo está puesto aquí así, que aquí esté aquí, no que aquí nos venga más arriba o más abajo, por ejemplo, la parte inferior, ¿de acuerdo? Pues una vez que tenemos realizada la representación, el trazado de la figura, vamos a empezar obteniendo dónde está aquí la intersección entre el tubo que injerta y el tubo injertado. Porque, como veis, no la he dibujado, porque por una parte, la parte de la derecha vista en esta vista, nunca mejor dicho, va a ser mucho más larga que la parte de la izquierda. Si os fijáis, la parte de la izquierda no llega hasta la parte superior de este tubo, ¿eh? Queda un poco hacia la izquierda, lógicamente. Si mide 60 y este mide 100, de aquí a aquí solo hay 50. Y de aquí a aquí, pues por eliminación, habrá solamente de aquí a aquí 10 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros estamos haciendo en este dibujo la visión, dijéramos, girando así la pieza. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí por delante es la parte derecha de esta visión. La división, la parte izquierda, aquí no la vamos a ver realmente, pero la vamos a representar por detrás, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar haciendo la división en 12 partes del injerto, que es el desarrollo más fácil de esta figura o de este trabajo, y así nos lo quitamos ya de en medio. Vamos a hacer la división en 12 partes del mismo tubo, pero en las dos vistas, tanto en el alzado como en el perfil. Como veis, ya he dividido en 12 partes iguales, es el mismo injerto, pero visto, como os digo, en las dos partes, ¿no? Vamos a ponerle un número a cada una de estas partes, que va a tener una medida diferente, aunque va a haber simetría entre estas, con respecto a las de arriba, pero vamos a ponerle número a todas, cada una va a tener un número diferente, para que no nos confundamos a la hora de realizar el proceso de desarrollo de esta figura. Voy a empezar, por ejemplo, por aquí, por este punto de la izquierda, que va a ser el punto número 1, y voy bajando, los que están a la parte de abajo van a ser los puntos superiores, y los que están a la parte de arriba van a ser los que están por la parte posterior. Después tendríamos el 2, 3, el 4, que estaría aquí justamente, el 5, el 6, y hasta aquí el número 7. Por la parte posterior tenemos el 8, el 9, el 10, el 11, y el 12, ¿de acuerdo? Hemos dado toda la vuelta, como si tuviéramos el tubo. ¿Qué sucede? Que al girarlo, el número 1, cuando giramos, pasa a estar aquí, ¿de acuerdo? Ahora el número 1 estaría aquí, en esta vista. Y nada más que tengo que seguir el orden, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y el 12. Ya tenemos las divisiones de nuestra circunferencia, o de la boca de nuestro injerto, con sus respectivas generatrices. Bueno, realmente simplemente hemos generado el punto por donde van a nacer nuestras generatrices, pero lo tenemos que prolongar, en esta vista, desde estas divisiones, hasta el tubo al que vamos a injertar. Me coloco, y como veis va a coincidir el punto superior con el inferior, ¿vale? El 9 con el 11, y todos van a coincidir. Si no, si no lo tuviéramos así, también lo podemos hacer con, haciéndolo con la, a ver que lo tome bien aquí, con la perpendicular, en el punto inferior, y como veis coinciden, ¿de acuerdo? Tengo que llevarlo, no desde aquí abajo, ni desde aquí arriba, lo tengo que llevar desde la base, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí marco, y desde aquí hasta ahí, bueno, voy a marcarlos todos primero, hago lo mismo en todos los demás, ¿de acuerdo? Fijaros, ya he obtenido las generatrices del tubo que injerta. Ahora, tenemos la generatriz número 10, que va desde aquí hasta aquí. La número 9 y la número 11 miden exactamente lo mismo, desde aquí hasta aquí. La número 8 y la número 12, desde aquí hasta aquí. Lo que pasa es que, como os digo, la 12 está por arriba, y la 8 por abajo. Y la 1, desde aquí hasta aquí, al igual que la 7. Y así sucesivamente. Ahora que ya las tenemos dibujadas en esta vista, nosotros ya podríamos hacer el desarrollo de la plantilla, pero para que nos sirva aquí bien, vamos a trasladar estos puntos que hemos obtenido de intersección entre el tubo que injerta y la tubería injertada, hacia la vista que habíamos generado anteriormente, trazando unas paralelas al eje. Nos ponemos en el eje, como veis, paralelas, y lógicamente la generatriz número 4 llega hasta aquí y llega hasta aquí. Porque, fijaros, la número 4 está aquí. Aquí no las he trazado todavía. Puedo hacerlo, primero, llevar las horizontales o estas. Me da igual. La verdad que hacemos un cuadrante y luego lo marcamos. Fijaros, vamos a llevar ahora la 3 y la 5 hacia la izquierda. Hago una línea hasta ahí. La número 2 y la número 6, que está aquí, recordad, 6 y 2, lo mismo. La llevamos para acá. Nos queda la 1 y 7. Venimos de ahí por aquí, hasta por aquí. La 12 y la 8. Estas son muy parecidas todas. Como veis, quedan prácticamente a la misma altura todas. Qué pena, lo noto desde aquí para que veáis bien vosotros. No me pongo delante de la cámara. Y nos quedaría solamente la número 10, que está un pelín más abajo que la que acabo de hacer. Como veis, está aquí en el medio. ¿Vale? Ya os digo que se van a aparecer mucho. Pero fijaros. Bueno, espera, que me hace falta trasladar ahora las superiores. Paralelas al eje del tubo que injerta. Así. Ahora que ya tengo trazadas tanto las horizontales que provienen de esta vista con las verticales que provienen de esta propia vista, en esta cuadrícula que se me ha generado, simplemente tengo que ir uniendo y casando unas, las de una vista con las de la otra vista. Aquí tenemos la generatriz 4, que nos viene aquí, y el punto 4 está aquí, pues viene hasta aquí. Pero aquí, como veis, no está el punto 10, pero aquí sí está, está en esta misma generatriz. Me vengo hasta esta generatriz, la 10, y la sigo. Bajo hasta aquí, la sigo, y aquí está. Un pelín por debajo de esta otra línea, ¿vale? Está un pelín más abajo. ¿Por qué está un pelín más abajo y no está a la misma altura? Porque si os fijáis, os dije antes, que el tubo que injerta no llega hasta la parte más alta del tubo injertado. Llega un pelín más abajo, ¿lo veis? Esta pequeña diferencia es la pequeña diferencia que vemos aquí. Lo voy a anotar aquí para que no os perdáis. Aquí tenemos el número 4, y este punto que acabo de hacer aquí, que como veis, se me mezcla con muchas rayas. Lo que hago es una pequeña flechita, como hago siempre, y digo, este es el punto número 10. ¿Vale? Ahora, vamos con la siguiente. Por ejemplo, la número 3. La número 3 está aquí. Sigo, y la cruzo con el número 3, y también con el número 5, que está aquí también, ¿verdad? Pues sigo, y aquí tendríamos, fijaros, el número 3, y el número 5. Siguiente, el número 2, y el número 6. Seguimos el camino que hemos generado. Número 2, y número... El número 2 está aquí, mirad. Es aquí realmente, el 2, lo apunto también. Y aquí el número 6, realmente. 6. Aquí tendríamos, como hemos dicho, el número 3, y el número 5. Voy a apuntar todos, para que quede bien clarito. Vamos por el número 2 y el número 6. Nos vamos a la siguiente, el número 1 y el número 7. Bajamos, y tenemos que buscar en esta línea, el número 7, que mirad, está aquí. Y yo no lo había prolongado lo suficiente, lo tengo que hacer, porque no está aquí. Tiene que prolongarse hasta esta línea de aquí, ¿vale? Porque viene de aquí, el 1 y el 7. Nada, nos ponemos y lo hacemos un pelín más largo, hasta que lo corte. Aquí. ¿Lo veis? Lo corta aquí. Aquí está el punto número 7. ¿De acuerdo? Nos vamos al número 1, que es lo mismo, lo hacemos un poquitín más larga, esta línea. Fijaros, no lo había alargado lo suficiente aquí. A ver aquí. Ahí está. Ah, no, es esta. Me estaba... Me estaba confundiendo, y los números me han indicado eso, y es bien fácil de volver a... De no equivocarse, el llevarlo ordenado. Tenemos aquí la número 1, por lo tanto, ¿lo veis? La 1, que estaría aquí. Vamos a la siguiente, la 8 y la 12. La 8 y la 12 están prácticamente en la línea superior. No se va a notar la diferencia, y mucho menos dibujándolo así, con un trazo tan grueso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscar la número 12 y la número 8. Aquí está la número 8, ¿veis? Es la primera que nos encontramos. Vamos, entonces va a estar en esta de arriba, que nada más que la he prolongado hasta aquí. A ver, vamos a prolongarla un poco más, que quede más claro. Es que se van a parecer mucho, porque nos da la casualidad de que coinciden mucho, ¿vale? Pero hay que hacerlo. Lo trazo, lo trazo, lo trazo... Ahí está. Es en esta misma línea que veis aquí. Se ve tan gruesa porque se coincide con la otra línea, y por eso parece que está más marcada. Pero es que hay dos líneas realmente. Bueno, el 8 está aquí. Le marcamos. El 8. Y el 12 está aquí, también, ¿eh? Aquí lo veis. Aquí. Pero una cosa. Estos puntos, el 8 y el 12, no están por la parte que estamos viendo. Están por la parte de detrás, ¿vale? Y cuándo nos quedan ahora, nos quedan el 9 y el 11, que están, como os digo, justamente un pelín encima. El 9 aquí, porque le bajaría con el 5 por aquí. El 9 aquí. Y el 11 aquí. Una gotita más altos que los anteriores. Bueno, están, es que están prácticamente iguales. Una gotita más alta, no. Bueno, es lo mismo, quizás incluso lo contrario. Apenas se va a apreciar cuando lo dibujéis así, con trazo normal, ¿vale? Y ya solamente nos quedaría, no, nos quedaría el punto número 10 que le había marcado antes aquí, ¿vale? Ahora lo único que me falta hacer es unir estos puntos para saber la forma que tendría mi corte, mi corte en la tubería que injerto. Y lo voy a hacer con trazo azul, la parte que veríamos, y lo voy a hacer con trazo rojo, la parte que no veríamos. Normalmente no se hace con trazo rojo, es para que vosotros lo veáis en el vídeo, ¿de acuerdo? Así es como vendría a quedar la línea del injerto sobre el tubo injertado. Ahora lo que vamos a hacer es el desarrollo de esta plantilla, o de esta pieza. Para ello, como siempre tenemos que multiplicar pi por el diámetro neutro. Como os dije, un milímetro de espesor y un diámetro de 60 milímetros, pues tenemos que multiplicar 59 por pi. 185, pues hago una línea prolongando esta base para acá de 185 milímetros. Como veis aquí ya tengo hecha la línea que va a ser la base de nuestra plantilla, ¿de acuerdo? 185 milímetros. La tengo que dividir entre las 12 partes iguales a la que la hemos dividido en esta vista. Y para eso, como siempre, utilizamos el método de Tales. Aquí, como veis, he puesto el número 10, porque este sería el punto de inicio de la generatriz número 10, que sería la que menos soldadura tiene, y luego pues continuaríamos. Aquí tendríamos la 11, aquí la 12, aquí la 1. Y terminaríamos en la 10, porque es la que se junta cuando lo enrollamos o cuando lo cilindramos con la número 10. Ahora tengo que hacer unas paralelas a este eje en cada uno de estos puntos, que será una generatriz. Estas ya son las generatrices, pues desde la 10 hasta la 10 otra vez, ¿no? Pero no tenemos la longitud de nuestra plantilla, aunque sí sabemos que nuestra plantilla va a estar aquí dentro. Y también sabemos, lógicamente, la ubicación de cada una de nuestras generatrices. La longitud de las generatrices está indicada aquí. Es el punto de intersección entre la generatriz con el tubo que injerta, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es una manera muy sencilla, que es ponemos la escuadra. Aquí no nos va a llegar, va a estar demasiado aquí. Ponemos la escuadra así, fijaros que yo pongo esta parte, que no nos toque aquí. A ver, sí, situamos así la escuadra y nos bajamos al punto número 10. ¿Lo veis aquí? El punto número 10. Aquí está, ¿vale? Yo no lo veo tan bien como lo veréis vosotros, porque estoy un poco ladeado para no tapar la cámara. Y me vengo a la generatriz número 10, que está aquí, ¿lo veis? Aquí y aquí. Y ya tengo la longitud verdadera de estas generatrices. Continúo por la... está un pelín, una gotita más arriba, la 11 y la 9. La 11 está aquí, la 9 está aquí. Me vengo a la 12, que está lo mismo, la misma altura. La 12 y la 8, prácticamente. Realmente no es la misma, pero como es una medida tan pequeña, pues nosotros con este grueso de trazado, pues no lo apreciamos, ¿vale? Nos bajamos a la siguiente, la 1 y la 7. A esta altura está la 1 y la 7 también. La 2 y la 6. La 2 y la 6. La 3 y la 5. La 3 y la 5. Y la número 4, que está justamente en el final, aquí. ¿De acuerdo? La número 4, la más larga. Aquí está. Y ya tendríamos la verdadera magnitud de mis generatrices. Simplemente me falta delimitar la plantilla. Lo hago en un momento. Ahora que ya tenemos hecho nuestra plantilla del injerto, vamos a realizar la plantilla del tubo injertado. No me entra aquí realmente, porque se sale fuera de lo largo que es, que tiene que ser 311 pi por dn. Pero, vamos, lo importante que es donde está el agujero, lo vais a ver claramente aquí, y así no tengo que modificarlo. Voy a hacerlo primero, bajar las generatrices que tenemos aquí arriba, bajarlas todas hasta aquí abajo, ¿vale? Y luego, voy a averiguar dónde está la mitad de la plantilla de abajo, porque vamos a partir de este punto que veis aquí, el punto del eje de la tubería que injerta, aquí. Este punto, que veis aquí, le vamos a poner aquí en el centro. Y eso es por la mitad de 311. 311 entre 2, que serían 155, pues de aquí para abajo, yo lo marco ya directamente, 155, aquí, 150, 155. Aquí va a estar el eje, este que veis aquí. Como veis, una parte del dibujo se me va a venir para abajo, hasta aquí más o menos, y la otra me va a quedar por aquí arriba, la parte de la derecha. Voy a hacer la de la izquierda para abajo, y la de la derecha para arriba. Bien, como veis, ya he marcado, he prolongado estas generatrices, hasta aquí abajo, aquí tendríamos la 1, la 2 y la 12, que serían, compartirían este tramo, la 3 y la 11, la 4 y la 10, la 5 y la 9, la 6 y la 8 y la 7. Y también tenemos aquí la línea de eje. Ahora, de aquí para abajo, es decir, desde este punto, que es el eje de la tubería, de abajo hacia la izquierda, nos quedarían la 11, el punto 11 y el punto 9. Es decir, el punto 11 y el punto 9, que estarán por esta zona, en esta parte de abajo del eje de este tubo, ¿vale? A la izquierda. Y también el número 10. Por aquí abajo habrá 3 puntos. Y por la parte superior, que son los que están a la derecha de este punto, serán los que veamos aquí. ¿Qué pasa? Como siempre os digo, en algunos vídeos no os lo digo, porque ya estoy, vamos, no sé cuántas veces lo puedo haber dicho ya, pero lo voy a volver a repetir. Nosotros, la distancia del eje hacia el punto 8 y 12, la tendríamos aquí. ¿Lo veis? Es esta distancia, que es tan pequeña, que casi me cuesta cogerla con el compás. Ahí está. A ver, ahí. Esta distancia realmente es la cuerda de la circunferencia. Lógicamente aquí no se aprecia porque es muy pequeña. Pero para que veáis la diferencia, desde el punto, desde el eje, hasta la 4, no es lo mismo tomar la medida así con el compás, así, esto es la cuerda, porque yo estoy tomando la longitud en línea recta con el compás. Pero realmente, estoy tomando realmente eso que sería la cuerda de nuestro círculo, ¿vale? Pero nosotros necesitamos saber la verdadera magnitud que es el arco. No voy a doblar más la regla que igual la casco. Pero, ¿me entendéis? Evidentemente, no es realmente esta distancia. Es un poco más grande que esta distancia. Para ello, podemos hacer el rectificado del arco. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cogemos y prolongamos en la parte superior la línea, aquí, hacemos así, un pelín más alto. Ahí me va a servir. Prolongo así una línea en la parte superior. Y en el eje de esta tubería lo prolongo hacia abajo un poco más. Así. ¿Qué hago ahora? Ahora voy a obtener este radio lo voy a dividir en cuatro partes iguales. Hay varios procedimientos. Hacer el que queráis. Voy a borrar esto que me molesta. Lo voy a hacer simplemente haciendo la mediatriz. Ya lo divido en dos partes iguales. Y si lo repito pues lo divido en cuatro partes iguales. Aquí tendríamos dos partes iguales, ¿verdad? El radio dividido en dos partes iguales. A ver. Ahí está. Así. Y si vuelvo a hacer la mediatriz de esta división me pongo aquí y cojo una longitud mayor que la mitad vuelvo a hacer la mediatriz pero ahora del segmento de abajo. ¿Vale? Y me pongo aquí y ya está. ¿Os fijáis? simplemente hemos hecho la división de esta del radio ahí está tenemos una cuarta parte del radio aquí tenemos dos cuartas partes una cuarta parte y otra cuarta parte por las cuatro partes entonces entonces vamos a tomar este punto de aquí voy a marcarle más fuerte este punto de aquí desde el radio ¿vale? desde el eje de la tubería perdón no desde el radio ¿veis? veis que aquí estoy tomando tres cuartas partes ¿vale? tres cuartas partes ¿eh? nos venimos aquí abajo pinchamos aquí abajo y este lo podemos llamar con el nombre que queramos lo voy a llamar punto V ese punto prolongándolo sobre las líneas o los puntos que queremos averiguar yo me pongo aquí en V y lo prolongo hasta aquí y me corta en este punto ¿vale? me pongo en este otro punto de aquí me pongo en V y lo prolongo hasta esta línea que había hecho antes de referencia ¿vale? aquí voy a poner el número 4 aquí el número 3 vamos con el número 2 que estaría aquí este proceso o procedimiento es para obtener la rectificación de la longitud del arco es un proceso gráfico y que funciona bastante bien lo que pasa que en estas medidas tan pequeñas apenas se nota la diferencia ¿vale? espero que sepáis que funciona así realmente lo haríamos así prolongaríamos todo para no perdernos lo iríamos haciendo así yo lo hago un poco más así rápido para que no se alargue demasiado el vídeo ya de por sí y entonces yo la distancia que tengo que poner aquí es la que me da realmente la longitud en esta línea recta porque os recuerdo que aquí lo tomamos tomamos el arco ¿vale? entonces vamos con la primera la más cercana a la derecha del punto que no le hemos puesto nombre le podemos poner un nombre por ejemplo el punto A mayúscula que es el eje realmente ¿de acuerdo? del punto A al punto 12 como veis hay muy poquita diferencia pero la ponemos aquí no hemos hecho la rectificación porque no lo vamos a notar vamos imposible notarlo con esta medida tan pequeña ahí está entonces me vengo aquí y la traslado aquí para la parte superior porque hemos dicho que vamos a hacer la derecha a la parte superior me vengo al siguiente punto el punto 1 tomo esta medida aquí ¿la veis ahí? a ver que estoy pinchando un poco mal aquí y me vengo desde el eje hasta el punto 1 y seguimos así con todos los puntos punto A2 vamos a poner aquí el 2 que si no nos perdemos luego sé que es importante ir numerándolo todo que si no luego otras marcas nos pueden hacer confundirnos nos vamos al punto número 3 aquí está marcamos aquí punto número 3 y ya solamente nos queda el punto número 4 aquí está bueno nos queda solamente el número 4 por la parte superior ahora tenemos que hacer lo mismo por la parte de la izquierda desde el punto generativo 9 y 11 desde A tenemos esta distancia que como os digo no la rectifico porque no lo vamos a notar pero en este caso lo ponemos hacia abajo ¿va a ver? aquí tenemos una marca y la otra un peli más larga la del punto número 10 aquí tenemos aquí tenemos el punto número 9 y 11 y aquí el punto 10 aquí solo he puesto el número 1 pero también sería el 1 y el 7 y el 2 y el 6 el 3 y el 5 y el 4 que sí que va solo y ahora trazamos una perpendicular aquí en cada uno de estos puntos para hacer una cuadrícula y luego obtener el resultado vamos a ver ponemos en esta línea vamos al punto 1 7 como ya he visto aquí el 7 en vez de hacerla entera bueno la puedo hacer entera la hago entera ahora y luego ya lo seguimos venga 2 3 5 estoy seguro de que si habéis hecho los otros trazados anteriores en este no os va a costar demasiado entenderlo lógicamente si os habéis puesto directamente a hacer este sin hacer los que son más fáciles pues os va a costar más pero si no ya veis que es sencillamente seguir el mismo procedimiento que hemos llevado siempre bueno fijaros el punto 10 que le tenemos aquí yo lo he traído hasta aquí como está la generatriz 10 pues aquí tenemos un punto el 9 está aquí aquí el 11 está también en esta línea pero está en el otro lado aquí en el eje no hay ningún punto no tengo que marcar nada nos vamos al 1 y 7 que son las partes más anchas estaría aquí el 7 y aquí el 1 el 2 aquí lo veis y el 6 aquí tenemos el 3 aquí y el 5 aquí y ya solamente nos falta el número 4 y ya tenemos hecha así de fácil nuestra plantilla bueno nuestro agujero dentro de la plantilla yo voy a marcarlo y ahora continuamos así ya tendríamos el agujero en nuestra tubería ¿de acuerdo? os comento una cosa en realidad aquí yo lo he hecho al contrario de como debería porque la parte más larga tendría que ir para abajo lo que pasa que lo he hecho así para que vosotros lo veáis me es lo mismo darle la vuelta a la pieza pero que sepáis que realmente esta parte del punto número 4 debería de estar en la parte inferior ¿vale? lo pasa que como veis si lo hago muy para abajo se me salía de la cámara y lo he hecho así por eso pero que realmente el orden sería el inverso marcaríamos desde el punto A hasta el punto 10 aquí y lo traeríamos aquí antes me he equivocado antes lo he puesto más abajo y claro no me coincidía el trazado he dicho ¿qué pasa aquí? pues nada que estaba desplazado el punto 10 realmente está aquí arriba no estaba aquí abajo y tengo que trazarla paralela en ese punto y modificar este problema que hay aquí aquí está el punto realmente estaría ahí ahora ya tengo aquí la plantilla hecha simplemente pasaría a la chapa o al tubo la marcaría y la cilindraría si fuera en una chapa y la cortaría si fuera en un tubo pues nada aquí tendríamos la figura tendríamos el injerto como veis desplazado hacia un costado nos quedaría más o menos así y nada esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo